La amenaza militar rusa se convirtió durante meses en algo cotidiano para los kievitas. Por eso, cuando se produjo la invasión y se impuso el toque de queda, muchos ciudadanos de la capital se quedaron varados en tierra de nadie. Ver una familia con niños por las calles de Kiev es una rareza en estos tiempos de guerra. Los Lessig aprovechan la mañana para dar un paseo en las inmediaciones de su casa. No pueden merodear mucho más. Lo hacen ante la atenta mirada de soldados armados hasta arriba en un puesto de control. Tatiana es la madre de esta familia numerosa. Cuenta que huir no es la única opción. En el caso de Oksana, ella no puede volver a casa, ya que reside cerca del aeródromo a unos 30 kilómetros de Kiev, por cuyo control combaten ferozmente desde hace días ucranianos y rusos. El anuncio de la invasión le cogió de camino a su negocio. Esta farmacia de la que hace días que no puede salir. El ejército ruso aún no ha asaltado Kiev, pero muchos de sus habitantes también viven la guerra entre cuatro paredes desde el inicio de la invasión.